Estados Unidos está en conmoción, por un hecho siniestro a pocos días de la Pascua, incluso una senadora estadounidense, rechazó este acto contra nuestra fe. Antes de que comencemos, recuerda darle me gusta al video, compartir y suscribirte al canal, dándole a la campanita para todas las notificaciones. El párroco de una iglesia católica en Syracuse, Nebraska, Estados Unidos, se sorprendió cuando descubrió el sábado por la mañana que el altar había sido volcado, una estatua del sagrado corazón de Jesús destruida y varios objetos dañados. De alguna manera, en la providencia del Señor, esto fue permitido, dijo el 3 de abril a CNA, agencia en inglés de EWTN, el padre Ryan Salisbury, párroco de San Paula Inés. Sucedió en la propia Semana Santa de Nuestro Señor. Su propio viaje estuvo marcado por la injusticia, por el destrozo y por el daño causado a su propio cuerpo, y eso se permitió que sucediera aquí en Syracuse de alguna manera, agregó. El padre Salisbury informó que el daño asciende a unos 5 mil dólares, debido a que la estatua del sagrado corazón recibió daños irreparables. También fueron dañados los candelabros y el altar. El sagrario y la Eucaristía permanecieron intactos. Actualmente, la policía está investigando el crimen, mismo que no fue capturado en video. El sábado 1 de abril, el padre Salisbury ofreció un mensaje de perdón durante una misa, luego de que el templo fuera limpiado. En la propia Semana Santa de Nuestro Señor, cuando le sucedieron estas cosas, su oración fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es nuestra oración como parroquia, afirmó. El sacerdote considera que, si bien esto no excusa lo que sucedió, queremos encontrarlos con el perdón, en cualquier forma en que estén heridos o quebrantados, porque Nuestro Señor también quiere traerles sanidad. Julie Slame, senadora del estado de Nebraska y feligrés de San Paulaínez, escribió en Twitter que estaba desconsolada por el vandalismo. Slame, conversa al catolicismo, pidió oraciones por la parroquia. Que todos aquellos que elijan adorar puedan hacerlo libremente y sin miedo, agregó. Antes de condenar, oremos mucho por la conversión de estas personas que le quieren hacer daño a nuestra fe y a la persona de Cristo. Como lo dijo el párroco, Cristo padeció mucho por nosotros esta semana, y lo que sucedió hoy, nos recuerda sus propias palabras, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. El corazón de Jesús fue ultrajado, como sucedió ayer, hoy, y siempre, pero todo por su amor hacia nosotros. Perdona tu pueblo Señor. Alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.